Bienvenidos a ND Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. El Ministerio de Salud informó que los casos de dengue han bajado. Existen 1.148 personas afectadas, mientras que en el mismo periodo del año pasado se registraron 2.963. La primera capa de tierra extraída en la construcción del canal interoceánico será utilizada para agricultura. Paul O'Kiss, asesor del gobierno, informó que destinarán 158 kilómetros cuadrados para diferentes tipos de cultivos. En internacionales, la policía de San Luis, Estados Unidos, mató a un hombre afroamericano que se les acercó con un cuchillo. Esto en el contexto de las protestas que se han realizado por la muerte de un joven afroamericano a manos de la policía de Ferbos. En deportes, Luis Suárez confesó que estuvo deprimido tras la sanción de la FIFA. El uruguayo que fue amonestado por morder al italiano Quilini en el Mundial fue finalmente presentado en el Barcelona. En fama, Taylor Swift lanzó una nueva canción y video. La artista ha sido criticada y alabada por su nuevo enfoque pop, que se aleja completamente de la música country que la llevó a la fama. Para informarse de estas y otras noticias puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.